El océano. Oceano. Oceano. Contemplo el océano. Contemplo oceano. Contemplo oceano. El paisaje. A paisaje. A paisaje. A paisaje. Admiro el paisaje. Admiro a paisaje. Admiro a paisaje. El turismo. 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 Practico el turismo. Pratico turismo. Pratico turismo. La aventura. A aventura. A aventura. Estoy buscando aventuras. Estoy en busca de aventura. Estoy en busca... Exploración. 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 Empiezo la exploración. Yo começo la exploración. Yo começo la exploración. La excursión. La excursal. La excursal. Estoy planeando la excursión. Estoy planeando la excursión. Senderismo. Caminhada. Caminhada. Estoy de excursión. Estoy caminando. Estoy caminando. El descubrimiento. Descoberta. Descoberta. Hago el descubrimiento. Yo hago la descoberta. Yo hago la descoberta. La ruta. O percurso. O percurso. Estoy preparando el itinerario. Estoy preparando el itinerario. Estoy preparando el itinerario. Consulto la guía. Yo consulto el guía. Yo consulto el guía. La tarjeta. Un mapa. Un mapa. Estudio el mapa. Yo estudo el mapa. Yo estudo el mapa. Passaporte. 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 Reviso el passaporte. Yo verifico el passaporte. Yo verifico el passaporte. Vista. Visto. Solicito la visa. Yo solicito o visto. Yo solicito o visto. La maleta. La maleta. La maleta. Estoy haciendo la maleta. Estoy arrumando la mala. Estoy arrumando la mala. La espalda. La parte de atrás. La parte de atrás. Llevo la bolsa. Yo cargo la bolsa. Yo cargo la bolsa. El hotel. El hotel. El hotel. Reservo el hotel. Yo reservo el hotel. Yo reservo el hotel. El camping. Acampamento. Voy a acampar. Yo voy a acampar. Yo voy a acampar. La tienda de campaña. La tienda. La tienda. Monté la tienda. Yo monté la barraca. Yo monté la barraca. Un bolso. Una mochila. Una mochila. Estoy haciendo una maleta. Estoy haciendo una mala. Estoy haciendo... La reserva. La reserva. La reserva. La reserva. Confirmo la reserva. Confirmo la reserva. Confirmo la reserva. La frontera La frontera La frontera Cruzo la frontera Atravesso la frontera Atravesso la frontera Un control Al control Al control Estoy aceptando un cheque Estoy aceptando un cheque Estoy aceptando un cheque El pasado El pasado Muestro el pase Yo mostro el pase Yo mostro el pase La compañía A empresa A empresa Disfruto de la compañía Yo mostro la compañía Yo mostro la compañía El globo El globo El globo El globo Consulto el mundo Yo consulto el globo Yo consulto el globo El globo El globo Lo que yo